¿Qué más, Adrianita, nos quisieras contar de ti? Más, aparte de todo lo que ya hablo. Es que ella necesita sacar toda esa energía. Nos vamos a quedar aquí hasta las 3 de la madrugada, escuchándola hablar. Me gusta mucho, Carlito, pues. ¡Era un secreto! Y tú más, tú más, pero ya no. ¿Qué pasó? Y también puede pensar mal, ¿no? No quiero eso, no quiero eso. Mejor dale un Xanax. Sí. Dale un Alprasolán. He aprendido de ti, he aprendido de ti. Dale un Ritalín. Me encanta. Muy bien. No hay problema. No hay problema, yo tengo... Cuando ustedes me digan, yo voy a comenzar a cantar, no hay ningún problema. No, no, nos gusta que hables. Muchas gracias, Carlito. Muy bien, Adrianita. Entonces, ¿cuánto tiempo ha demorado tu caracterización? Mira, desde el Centro Cívico que ustedes me convocaron, me traba, disculpa. No es solo nervios, sino que como estamos conversando, siempre llega así. Bueno, desde el Centro Cívico, cuando la gente me comenzó a silbar y todo, me emocionó realmente porque ya me comenzaban a escribir todo y comenzaban a votar por mí sin que yo les diga nada, sin que publique. Y luego comencé a publicar fotos. Ahora ya, el día de hoy ya tengo mi página de YouTube. Chica, gracias también. A los chicos de enfrente, los chicos de Comas, muchas gracias realmente por el vestido, ¿verdad? Muchas gracias. Ya, ya, suficiente, ya. El abrigo, el abrigo si es tuyo o es canje también. El abrigo, el abrigo si es mío. Me lo compré ya hace mucho ya tiempo. Ya cuenta la historia, ¿cómo te compraste el abrigo? El abrigo, el abrigo simplemente lo utilizo porque cuando salgo, no hay problema. Dime, no hay problema. No, si nos interesa el público, el televidente de su casa si está interesado a saber cómo tuviste el abrigo. No le gusta, si no le gusta no hay problema. Yo comencé a cantar. Tú guírate de nosotros, de ellos, no. Excelente. Te cuento, Carloncho. Mira, Carloncho. El abrigo. Te cuento. Mira, te hablo con más confianza porque tú eres de mi barrio, ¿no? Ya, no somos el ermitaño. Somos el ermitaño. Ya, mira, este saquito lo compré porque me gustó el modelo, porque era algo inusual. No es algo que es muy tradicional. Muy común, exacto. Y lo que a mí me gusta es innovar. Y lo que yo veo en los artistas es que son originales y a mí me gusta ser original. No copiarme una letra. Y que eres un artista. Exacto. También compongo canciones. Tengo un teclado que me he comprado. ¿Y en qué te inspiras para tus canciones? Yo creo historias o también de la vida misma. A ver, cuéntanos acerca de alguna canción. Por ejemplo, yo puedo hacerte una historia. Sí. Por ejemplo, una canción, por ejemplo. He decidido que no te voy a buscar, buscar, que aunque caigan mil pedazos, no me voy a arriesgar. Es una baladita. Es solamente una partita. Es una baladita. Qué letra. Qué letrita, ¿eh? No la estoy terminando toda porque estoy por patentarla esa letrita. Estoy porque quiero grabarla realmente. Ese es mi sueño y yo lo voy a cumplir. Lo primero que tienes que hacer es patentar la primera parte de decidido que te tengo que olvidar porque no te van a robar esa... No hay problema porque si me la roban no hay problema. Creo otra porque para eso tenemos el ingenio. Para poder innovar. Adriana, ha llegado el momento. Dígame. Sí. ¿Qué pasa? Gracias. El pueblo de Yo Soy te recibe con estos aplausos. Muchas gracias. Chicas de coma, realmente mi saludita para ustedes. Disculpen, disculpen de verdad. Gracias por todo. Y comienza, ¿verdad? Dígame la cuenta de ustedes. ¿Sí? Sí. Adrianita, dinos por favor quién eres y cántan. Yo soy Charito Alonso. Ah, mami, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Ah, mami, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Siguiente, por favor. Oh. ¿Lo que pasa? Ah, perdón, Ricardo. Yo, bueno, lo único que le quiero decir es que estos dos días han estado lloviendo muy fuerte. Ayer fue el pre-casting y realmente estuve ronquísima. Ustedes ya me han escuchado cantar esta canción. Le he hecho muy bien. Lo tengo grabado. Incluso ustedes me escucharon la canción y Mari Carmen me dijiste que estaba ok la canción. Ahora me encuentro ronca por este clima que está realmente. Llueve y todo. Me acaban de hacer unas escenas afuera. Y he cantado en respuesta al interperie. Me acaban de hacer un... Interperie, exacto. Interperie. 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 Correcto, muy bien. Exacto, gracias por corregirme. Hay cosas que ignoro también. Es que siempre que... Sí, y realmente, si quieres te canto el corito. A ver. Este, ya. Mentiroso. ¿Eso te gustó a ti? La última. ¿De verdad, Mari Carmen? Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Ámame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Para ir a hablar y canta. ¿Pero podrías venir al casting de verano? No, lo que pasa es que mira, ¿sabes qué? Carronchito, yo te quiero decir una cosa. Yo soy una persona que soy muy persistente, pero... Como yo ya he tenido la aprobación de las dos personas en personajes, en este caso... Ah, yo ya te aprobaron. Por supuesto, les quito maricarme. Sí me vieron, pero no me vieron con la peluca, porque yo tengo ni siquiera... Adriánita, linda, Adriánita, preciosa, a ver, dame un segundo. Está bien, de repente ellos en algún momento te dieron una recomendación positiva y eso es bueno. Sí. Pero acuérdate que cada casting es una historia diferente. Exacto. Tenemos que medir según lo que tú vas a hacer aquí. Y eso es lo que vamos a medir hoy. Ahora sí, vamos a bajarle un poquito el volumen, porque es nuestro momento. Es el momento en que nosotros... Sí, no hay problema. Vamos a decir. Ahora sí. Usted, por favor, el micrófono, porque si no... Una cosa menos de la pinta. Adriánita, has tenido un no de Ricardo y efectivamente sí creo que te ha afectado estar afuerita y en la lluvia y todo lo que mencionas. ¿Me hicieron unas tomas aquí adentro? Ahí, perdón. Muchas gracias. No, no, no te vayas todavía, te está hablando Mari. No hay problema. Muchas gracias por venir, me ha encantado tu energía, tu súper buena onda, estás linda. Gracias. Practica y regresa cuando quieras. Muchas gracias, Mari Carmen. Carloncho, realmente me da mucho gusto haberte conocido. Y señor Ricardo Morán, muchas gracias. Voy a seguir practicando más. Quizás cuando ya baje esta temporada un poquito más, me pueda recordar de la voz. No para. Igual, de todas maneras, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, chicos, a todos. Un consejo, Adriana. En el escenario, uno se defiende con su arte, no hablando. No, sí lo sé. Entonces, lo que no se defendió cantando, no lo puedes defender hablando. Exacto. Solo cantando, no queremos escucharte justificar. Nada más. Gracias, muy amable. Muy amable. Saludos al ermitaño. Saludos, saludos a todos. Nos vemos. Y de Rodolfo no se les pide. Se habló de todo, pero menos de mí.